Me dieron palo por la cabeza, alante de todo el mundo, ¿tú me entiendes? Mira, entre tres, mira, mira como yo tengo los palos. Yo me encuentro en mi casa, llegan tres personas en mi casa preguntando por mí, yo miro por la ventana y cuando miro veo esta guagua, están preguntando por mí y salgo inocentemente. Cuando salgo, ellos me dicen que hay dos videos donde se ve que yo le estoy quitando dos espejos a una guagua. Digo yo, ojo, déjame ver los videos, manito, yo no sé de lo que tú me estás hablando. Cuando me enseño el primer video, yo salgo que voy pasando, caminando. Cuando le digo, sí, ese soy yo, me dice, ese no eres tú, digo, sí, ese soy yo que voy caminando ahí. Entonces, cuando, digo, déjame ver el otro video, cuando me enseño el otro video, digo, ese que le está quitando eso a la guagua, ese no soy yo, porque yo no hago lo malo. Entonces, ellos, desde que yo les dije que ese no era yo, me atacaron y me golpearon, me dieron en la frente, palos, me dieron por la cabeza, me dieron en el cuerpo, muchísimos palos, muchísimos golpes, delante de todo el mundo, sino por la gente, ellos me matan a mí. ¿Dónde fue eso? En la calle 8, esquina 13. ¿Y ellos te acusan de haberme robado los pistachos? Sí, y que yo les voy a quitar los pistachos sin probar y nada. ¿Tú me entiendes? Que la gente no actúa a lo loco. ¿Fue inocente entonces? Claro que sí, por eso estoy aquí, no igual te. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo tengo mi casa, que mi mamá me la dio, en la calle 8, esquina 13, y ahí tengo varias cosas de alquiler, varias piezas de alquiler, hay un colmado, tengo varias habitaciones de alquiler. ¿El nombre tuyo es? El hijo Antonio Rodríguez. Sí. El hijo Antonio Rodríguez. Sí. 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 Sí.